Pepe Aguilar revela qué sintió al enterarse que Ángela Aguilar se casaría. Pensé que iba a llorar. ¿Estás preparado para el chismecito de hoy? Déjame te cuento de lo que nos enteramos y quédate aquí nomás, en la mejor FM. La inesperada boda de Ángela Aguilar con Cristiano Dahl ha captado la atención de los medios y el público, desatando una ola de controversia y críticas, además del desconcierto del ahora suegro del cantante, Pepe Aguilar, quien no esperaba que sucediera esto a tan solo días de confirmar su relación de forma abierta. El reciente enlace, celebrado en medio de un ambiente cargado de tensión, se ha visto envuelto en una serie de debates y comentarios en las redes sociales, especialmente considerando que Nodal acababa de convertirse en padre de Inti, con la argentina Julieta Cazzuccelli. La noticia de la boda tomó a muchos por sorpresa, ya que Ángela Aguilar, la más joven de la familia, decidió dar este paso mientras Nodal aún estaba en una relación con Kazoo. Este giro inesperado ha generado una serie de reacciones en contra de los recién casados, quienes han enfrentado una ola de hate desde el anuncio de su unión. Un verdadero shock para la familia. El padre de la novia, Pepe Aguilar, ha sido una figura central en esta controversia y finalmente ha compartido su perspectiva sobre el sorpresivo matrimonio de su hija. A pesar del escándalo que rodea la boda, la familia Aguilar ha manejado la situación con un notable grado de hermetismo y reserva. Pepe Aguilar, conocido por su papel como líder de la familia y figura pública, ha ofrecido algunas declaraciones emotivas sobre cómo vivió el proceso. Con un tono de reflexión y pesar, Pepe reveló. Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Cristian. Fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock. Pero ya a la mera hora ya no. Pensé que iba a llorar, dije uy no, voy a ponerme a llorar. Estas palabras reflejan el impacto emocional que la decisión de su hija tuvo en él, así como la sorpresa que experimentó ante la rapidez del compromiso. A pesar de la controversia, Pepe Aguilar ha demostrado su apoyo incondicional hacia su hija. Expresó que, a pesar del revuelo y el juicio público, el amor y el deseo de Ángela de seguir su propio camino fueron aspectos que él comprendió y respetó. Estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón, el caminar con mi hija y no. Me dio una sensación extraña escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija a casarse, pero también la alegría. Qué cosa tan extraña. Me da alegría por ella, por ellos, pero más por ella porque a esta vida vienes a hacer lo que puedes hacer, no lo que quieres hacer, porque no siempre puedes. Y ella tuvo la oportunidad. Comentó, con la voz entrecortada, revelando sus sentimientos encontrados. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Te estaremos leyendo en comentarios si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectado en las redes sociales. Aquí no más, en La Mejor FM.